¡Viva! ¡Aquí! Te quemo la calza, Marcela, te quemo la calza Dice la vecina que estaba mirando Cuando los bomberos el fuego apagaba Ella fue gritando Busca a Marcela Estaba comprando Allí en la bodega y le gritó Te quemo la calza Ay, Marcela, te quemo la calza Marcelita, te quemo la calza Marcela, te quemo la calza Por favor Oye, llámalo bombero, por favor Se le está quemando la calza ¡Viva! 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 Pobre Marcelita La vecina decía, no la puedo encontrar Por favor, ayúdame, compadre Pobre Marcelita, Marcelita Por aquí gritamos, por allá la vecina La casa de la vecina que está quemando Por favor, ayúdame a encontrar la vecina A comprar la leña de la casa La casita blanca de la vecina se está quemando Los bomberos me decían Te quemo la casa Te quemo la casita Pobre Marcelita, pobre Marcelita ¿Dónde está la dueñita de la casa? Te quemo la casa No la puedo encontrar Te quemo la casa Pobre la leña de la casa Te quemo la casa ¿Dónde está Marcelita? Te quemo la casa La dueña de la casa Pobre, pobre mujer Te quemo la casa Pobre, pobre mujer Te quemo la casa Marcelita, Marcelita Te quemo la casa Te quemo la casa Los bomberos de tiempo Que quemo la casa Por favor, ayúdame a encontrar la Давай Por favor, ayúdame a encontrar laities Yo gritaba por aquí y por allá Por aquí y por allá Me quemo la casa Yo gritaba por aquí y por allá Que quemo la casa De herelyn El hombre y mujer De la esquina Me quemo la casa La casita blanquita, no la puedo encontrar Pobre Marcelita, dueña de la casa Pobre mujercito blanca, ¿dónde está la dueña? Se llama Marcelita, Marcelita, Marcelita Por aquí, por allá, por aquí, por allá Pobre mujer, ¿dónde está la dueña? Pobre bombero ¡Adiós! ¡Adiós! Pobre bombero decía Que quemó la casa No podría encontrar Que quemó la casa La mujer que estaba con la cocina de rojo la vizcola Ahora mujer, rejemos la casa, no sé dónde estás Marcelita, Marcelita, rejemos la casa Oye Marcelita, rejemos la casa Óyeme por favor, rejemos la casa No la puedo encontrar por siempre, señor Dame la música para encontrarla ¡Tiempo! ¡Sí va! ¡Así! ¡Pero chicos, vamos a mover uno por favor! El pueblo seguía, rejemos la casa No entiendo son el hombre, rejemos la casa Pobre Marcelita, pobre mujer Se te quemó la casa Por favor, rejemos la casa Ayúdame a encontrar la mujer en la esquina Que soy una Marcelita ¡Te quemó la casa! Oye bombero ¡Te quemo la casa! Te quemo la casa Chicos, haga el fuego, por favor Porque no podemos encontrar la dueña ¡Te quemo la casa! Le quiero a decirle Se por favor, paga el fuego Oye, siga Pobre Marcelita, ven Como bombero Pobre, pobre Marcelita ¡Te quemo la casa! No la puedo encontrar ¡Te quemo la casa! Me dicen que estaba en la escurra Contrando a bichuelas y a ron ¡Te quemo la casa! Por favor, ayúdame a encontrarla La dueña de la casa ¡Te quemo, te quemo, te quemo, te quemo! ¡Te quemo la casa! ¡Te quemo, te quemo, te quemo, te quemo la casa! ¡Te 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 quemo la casa! ¡Dale, bichu! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo suena la ponga, ¿o qué? ¡Vamos a ver! ¡Claro, Cáuzén! ¡Aquí seguimos! ¡Cállate, mi gente! ¡Que viva Puerto Rico! Te quemo la casita Te quemo la casa Te quemo la casa Te quemo la casa Sobre Marcelita Te quemo la casa No la puedo encontrar Te quemo la casa Se dicen que yo no puedo encontrar Me dicen que yo no puedo encontrar Te quemo la casa Pero como se ve ya, ya alta chiquita, como dígame chico, que yo no se como se ve la muchachita Esa mercilita ahí o esa, porque yo no se, porque esa mercilita ahí, nos vamos a llamar a los bomberos yo mismo a mi hija Porque está lleno de fuego ¡Fuego! ¡Ok!